Muy bien, señores y señores, estamos con Karina, la princesita. Bienvenida a Salta nuevamente. ¿Cómo estás? Tiemblo. Bien, todo bien. Tranqui, contenta de estar acá. ¿Por qué el tiemblo? No, por vos. No, yo te hago preguntas. No, porque una vez dije que era el Polino de la movida tropical. Me dijiste real, no me dijo Polino, ya me mató. ¿Cómo se renueva el público? ¿Los mismos seguidores de siempre? ¿Qué expectativas para hoy? Bien, en cuanto a seguidores, no sé, yo tengo siempre un grupito de gente que están siempre, pero que no son los mismos que vienen acá, porque acá hay mucha gente que viene a verme a mí, pero a su vez hay mucha gente que viene siempre acá, porque este lugar se llena ya conmigo, Silmi, y eso lo sé. Pero sí que te puedo decir que siempre me reciben muy bien, que cantan mis canciones. Ya vine dos veces acá. Dos veces, sí. Sí, y la verdad es que tengo muy lindos recuerdos y espero tener otro de esta noche también. ¿Cuándo un disco a favor de los varones, digo? Nunca. Porque, viste, las fanáticas son todas mujeres, los varones como que... Se me va el éxito, viste, es lo mismo que vos dejes de hacer preguntas picantes. ¿Por qué ahora vamos con eso, eh? Ahora, el tema de Sol, te quería preguntar si la escuchaste cantar, ¿qué te pareció? Sí, 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 yo estoy feliz porque ella había cantado conmigo una vez y la había encantado tanto que ahora estaba feliz de estar en Tinelli, estaba como loca. Y nada, está ahí con la idea de que quiere hacer comedia musical, que quiere actuar y quiere cantar y bailar, todo junto, viste, lo que le pasa a los nenes a esa edad. Yo le acompaño, le apoyo en lo que quiera hacer, qué sé yo, mientras... ¿Una propuesta para estar bailando el año que viene? ¿Para mí? Sí. No, ya hubo como tres, cuatro, pero yo siempre con respeto dije que no, porque... ¿Qué es lo que te decía? Que no me gustaría ir a pasarla mal, no, no, yo soy muy así depresiva, viste, y me cortaría... La primera que te diga, no me gusta cómo bailaste. La primera gala me corto una vez, no, 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 no me gusta, no me gustaría ir, no, no va conmigo, yo no soy fuerte para eso, no. Bueno, ¿te vas a cazar o no...? Sí, patos, al campo. Estás rápida, ¿eh? Estás rápida. Siempre lo fui. ¿No hay planes? No, 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 del otro tipo de cazar, no, la verdad que no, estoy bien así. ¿Estás tranquila así? Sí, muy. Bueno, te vamos a dar un regalo que nosotros siempre te molestamos, para que veas que somos buenitos. Bueno. ¿Eh? En un juego mate salteño, vos que te gusta compartir buenos mates. Colecciono, me encanta, muchas gracias. Si lo tenés para poder disfrutar y para que veas que no somos tan malos. Sector VIP, un beso grande y muchas gracias por estar. ¡Gracias! ¡Gracias!